Suma de Teología del Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino de la Orden de Predicadores Prolo El Doctor de la Verdad Católica tiene por misión no solo ampliar y profundizar los conocimientos de los iniciados, sino también enseñar y poner las bases a los que son incipientes, según lo que dice el apóstol en 1 Corintios 3.1.2. Como a párvulos en Cristo os he dado por alimento leche para beber, no carne para masticar. Por esta razón en la presente obra nos hemos propuesto ofrecer todo lo concerniente a la religión cristiana del modo más adecuado posible para que pueda ser asimilado por los que están empezando. Hemos detectado, en efecto, que los novicios en esta doctrina se encuentran con serias dificultades a la hora de enfrentar a la comprensión de lo que algunos han escrito hasta hoy, unas veces por el número excesivo de inútiles cuestiones, artículos y argumentos, otras por el mal método con que se les presenta lo que es clave para su saber, pues, en vez del orden de la disciplina, se siguen simplemente la exposición del libro que se comenta o la disputa a que da pie tal o cual problema concreto, otras veces por la confusión y aburrimiento que en los oyentes engendran las constantes repeticiones. Confiando en la ayuda de Dios, intentaremos poner remedio a todos esos inconvenientes presentando de forma breve y clara, si el problema a tratar lo permite, todo lo referente a la doctrina sagrada.